...saque ese empate, pelota hacia arriba, viene Giovanni Espinoza, ha sido un alto valor en la defensa, le ha ayudado la estatura, ha sacado bien esos balones, pelotazo para... ¡Ahí está el gol! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Gol! 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 ¡Ecuador te amamos! ¡Ecuador te amamos! ¡Eres grande! ¡Qué contragolpe mortal, letal y la pincerada del fin para morirnos de Ecuador! ¡Pintel!